Tu te aprovechas Porque sabes que te adoro Haces conmigo lo que se te da la gana Alma de mi alma tienes que tener cuidado En una besas te puedes quedar sin nada Eres rejega, mi muñeca consentida No te doblegas, siempre me jodas la vida Pero mi cielo cuando hacemos el amor Lo que me has hecho en un momento se me olvida A poco y no me merezco hasta un aplauso Por aguantarte tus berrinches casi a diario Porque te amo, yo me quedo aquí a tu lado Aunque mi vida para siempre sea un calvario Y a poco no chaparrita Vieja berrinchuda Eres rejega, mi muñeca consentida No te doblegas, siempre me jodes la vida Pero mi cielo cuando hacemos el amor Lo que me has hecho en un momento se me olvida A poco y no te merezco hasta un aplauso Por aguantarte tus berrinches casi a diario Porque te amo, yo me quedo aquí a tu lado Aunque mi vida para siempre sea un calvario Por aguantarte tus berrinches casi a diario Porque me han sido un mayo No te doblegas, siempre me canso Que la vida para siempre sea un calvario Gracias por ver el video.